Hola niños, ¿cómo están? Soy la tía Mariela y hoy les traigo un nuevo vídeo sobre la alimentación de los animales salvajes. ¿Te acuerdas que ya vimos un vídeo de qué eran los animales salvajes? Conocimos algunos hábitats y hicimos unas adivinanzas de esos animales. Pero hoy vamos a conocer la alimentación que tienen estos animales. Así que presta mucha atención. La alimentación de los animales salvajes son de tres tipos. La primera son los carnívoros. Como su nombre lo dice, carnívoros proviene de la carne. Y son todos los animales que comen este alimento. Solo carne. Y acá te voy a mostrar qué animal son carnívoros. Tenemos al león. Si te das cuenta, el león tiene dientes muy afilados. Y todos los animales que te voy a mostrar también tienen esos mismos dientes para poder comer la carne. Tenemos un leopardo. Un cocodrilo. Un lobo. Un puma. Y un tigre. Te das cuenta que todos estos animales tienen dientes filosos para poder rasgar la carne que se van a alimentar. El segundo tipo de alimentación de los animales salvajes se llaman herbívoros. Y que principalmente comen frutas y hojas. Hay algunas semillas. Pero solamente comen este tipo de alimentación. No comen carne. Comen frutas, hojitas y algunas semillas. Ahora vamos a ver qué animales son herbívoros. Tenemos al koala. Que se alimenta principalmente de hojas. Tenemos la jirafa. Que se alimenta de frutas. Y también de algunos arbustos y hojas. Tenemos al rinoceronte. Que su alimentación se basa en pasto y hojas. La cebra también. También el canguro. El elefante. Y por último tenemos al perezoso. Te das cuenta que todos estos animales tienen la misma dieta. Comen frutas, hojas o semillas. Y se llaman herbívoros. Y por último, el tercer tipo de alimentación se llaman omnívoros. Y que son los que comen algunos insectos. También pueden comer hojas y frutas. Y también carne. Es una alimentación que es más variada. Que incluye los dos otros tipos de alimentación que vimos antes. Y te voy a mostrar qué animal es omnívoro. La gaviota es un animal omnívoro. Porque come peces y también come algún tipo de fruto. El mono come hojas, frutas y también come insectos. Por eso es un animal omnívoro. Tenemos al tucán. Que principalmente come frutas. Pero también come insectos. Tenemos a la tortuga marina. Que come algas. Pero también puede comer pequeños crustáceos. Y pequeños peces que viven en el fondo del mar. Tenemos al zorro. El zorro también come pequeños roedores. O también algunos frutos u hojas. Y por último, tenemos al oso pardo. Y este oso come carne y también frutas. Ya conocimos los tres tipos de alimentación. Conocimos los carnívoros que comen carne. Herbívoros que comen frutas y hojas. Y los omnívoros que comen carnes y hojas. Así que ahora vamos a hacer un juego de observar. Y vamos a unir el alimento con el animalito que corresponda. Así que vamos a comenzar con la carne. Bien, ¿dónde iría la carne con qué animalito? ¿Con la jirafa, con el zorro o con el león? ¿Cuál crees tú? Con el león. Porque el león es carnívoro. Muy bien. Luego podemos ver un pasto, un arbusto con insectos. Que es la dieta de los omnívoros. ¿Quién comerá de estos animalitos, insectos y hojas? ¿El zorro o la jirafa? ¿Te acuerdas? Es el zorro. Muy bien. El zorro es un animalito omnívoro que come insectos y también alguna hojita o fruta. Y por último, ¿qué nos queda? Las hojas. ¿Quién come hojitas? La jirafa. ¡Excelente! La jirafa es un animal herbívoro. Muy bien. Vamos a seguir con el último juego de observar. Observa con atención. Acá tengo los alimentos y acá están los animalitos. Vamos a comenzar con la carne y las hojas, que son los omnívoros. ¿Qué animalito come carne y hojas al mismo tiempo? El oso. Muy bien. El oso es un animal omnívoro. Ahora vamos solamente con las hojas. ¿Qué animalito solamente come hojitas? ¿El leopardo o el canguro? El canguro. Muy bien. Es un animal herbívoro. Y por último, nos queda la carne. ¿Qué animalito come carne? El leopardo, que es carnívoro. ¡Lo hiciste súper bien! ¿Te gustó el video? Bueno, era para conocer los tipos de alimentación que tienen los animales salvajes. Conocimos los animales carnívoros, como el león, como el leopardo, el puma, que comen solamente carne. También conocimos los herbívoros, como el elefante, el canguro, la jirafa y la cebra. Y por último, conocimos los omnívoros, que son los que comen plantas y también carne, como por ejemplo, el oso pardo. También vimos al zorro, vimos al tucán y también a la gaviota. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!